Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta, sigamos con nuestro vídeo, adiós. Engin Akurek, que ha estado en el orden del día por sus recientes problemas de salud, hizo unas llamativas declaraciones sobre su confinamiento en una silla de ruedas tras sufrir un infarto. En una rueda de prensa junto a su esposa Tuva Buyukustun, hicieron declaraciones muy sinceras sobre el estado de Engin y el efecto de esta situación en sus hijos. La decisión de Engin de marcharse al extranjero y las razones que la motivaron tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación. Engin Akurek lleva un tiempo en tratamiento por problemas de salud. Expresó las dificultades que experimentó tras sufrir un infarto diciendo, estoy atravesando uno de los periodos más difíciles de mi vida. Ahora mismo tengo que utilizar una silla de ruedas y esta situación me entristece mucho. Engin explicó que no quería que sus hijos le vieran así y por eso pensaba marcharse al extranjero. No quiero que a mis hijos les afecte que yo esté en silla de ruedas. Tomé esa decisión para protegerlos, dijo. Tuva Buyukustun tuvo una emotiva intervención durante este difícil proceso vivido por su marido Engin. Esta situación por la que está pasando Engin ha afectado profundamente tanto a mi vida como a la de nuestros hijos. Siempre estaré con él, pero necesita tomarse un tiempo para superar este difícil proceso, dijo expresando sus sentimientos. Sobre los motivos de la decisión de Engin de irse al extranjero, Tuva dijo, no queremos que los padres de nuestros bebés se encuentren en un estado debilitado. Engin necesita descansar y recuperarse en este proceso. Por lo tanto, creo que esta decisión es la correcta. A la pregunta de cómo se han visto afectados los hijos de Engin y Tuva durante este proceso, Tuva dijo, los niños no tienen edad suficiente para comprender plenamente el estado de salud de su padre, pero estamos intentando apoyarlos de la mejor manera posible. Hacemos todo lo posible para que el estado de Engin no se refleje en ellos. Engin declaró que sus hijos siempre necesitan la imagen de un padre fuerte y dijo, tengo que parecerles fuerte. Me entristece estar en silla de ruedas, pero intento no hacerles sentir esta situación, afirmó. Engin Akyurek dio más información sobre sus planes de salir al extranjero. Quiero irme una temporada al extranjero y recuperarme tanto física como psicológicamente. En este proceso, estaré con mi familia. Allí planeo descansar un poco. Mi proceso de recuperación será más saludable, declaró. Las afirmaciones de que Engin planeaba tratarse en el extranjero preocuparon a sus seguidores. Sin embargo, Akyurek recalcó que pensaba que esta decisión era la mejor para él y su familia. Durante este tiempo, espero centrarme en mi salud y recuperar mi antigua fuerza, añadió. El estado de salud de Engin Akyurek es seguido con gran interés por sus fans. En las redes sociales han llovido los mensajes de apoyo a Engin. Las publicaciones realizadas bajo el hashtag Almohadilla Engin Akyurek y Nguay de Lim revelan una vez más el amor de sus fans por el actor. Tuva ha declarado, el apoyo de nuestros fans es muy importante para nosotros. Agradecemos a todos sus oraciones y buenos deseos, ha dicho. Engin Akyurek planea centrarse únicamente en su salud durante su estancia en el extranjero. Ha sido difícil para mí enfrentarme a una prueba tan grande en mi vida, pero estoy seguro de que volveré más fuerte al final de este proceso, expresó su esperanza. Engin y Tuva han aprendido mucho de este difícil periodo, tanto en lo personal como en lo familiar. Durante el proceso de recuperación de Engin, se espera que el apoyo y los lazos familiares de Tuva se fortalezcan aún más. Los problemas de salud de Engin Akyurek y la decisión que el Ituba Buyukustum tomaron juntos inspiran a mucha gente. Atravesando un periodo difícil, esta pareja dibuja un cuadro familiar ejemplar con su apoyo mutuo, al tiempo que hace todo lo posible para que sus hijos crezcan de forma sana. La decisión de Engin de irse al extranjero se considera un paso importante tanto para su propia salud como para la felicidad de su familia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y like te quiero buen día.